Hola, mi nombre es Bernardo David Rocalarcón, juego bajo el nickname de Berna. Soy el hard carry de un out team. Si todos jugamos al 100%, sí podremos lograrlo. Siento que Go Boys y Latin Defenders, ya que son equipos que se han juntado y llevan poco tiempo. Creo que sí, porque el servidor sudamericano tiene algunas fallas a comparación de Perú, que sería casi nada. Tengo tres en mente, bueno, de carry. Puede ser el mono, el monkey king, puede ser el ricky y la weaver. Debemos tomarnos más en serio todo lo que hacemos por parte de los jugadores y la organización. Gracias.